Vamos a otras informaciones y la consejera regional, Verónica Escobal, informó que continúan los trabajos en el Colegio José Olaya, ubicado en el Distrito de La Esperanza. Esto luego de que los trabajadores paralizaran sus labores debido a un retraso en sus pagos. La institución educativa José Olaya del Distrito de La Esperanza se encuentra al 29% de avance de construcción, pero se espera que en marzo de 2025 esté lista para recibir a los alumnos, según informó la consejera regional, Verónica Escobal, que fiscaliza los avances. Está avanzando al ritmo que se requiere, y ayer he estado también con el gerente de Consorcio Trujillo, en el cual se le ha exigido que siga a ese ritmo para que pueda de esa manera este colegio, el gran colegio emblemático de La Esperanza, José Olaya, que alberga más de 2.300 alumnos, pues pueda dar inicio el próximo año las clases. La obra la ejecuta el Gobierno Regional de la Libertad con una inversión de 52 millones de soles. El último lunes los trabajadores señalaron que hubo un retraso en sus pagos, por lo que decidieron paralizar la obra, pero la consejera aseguró que la paralización fue por unas horas. Se retrasó en el depósito, pero por horas nada más, me comenta el gerente, porque también yo, avisada de este impase, pedí información de inmediato, y lo que ellos me refirieron es que se habían retrasado por un tema propiamente administrativo unas horas de su pago, y lo hicieron de inmediato y todo continuó normal. Este colegio cuenta con más de 2.300 estudiantes en los niveles de inicial, primaria y secundaria, que por el momento están llevando clases en un lugar de contingencia al lado del Coliseo de La Esperanza.